Música 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 Tampoco tú querías mentir, me hiciste que no olvides Pero no mudaste un libro, no irás con decisión Y ahorita que estoy de frente a ti, sé que no toco amor Y te apareces, te apareces, te apareces Y ahora tú conoces la familia de ti Ay, Tonino, ormai, ¿seí dentro en el grupo? Su un sorriso, Lessia No te apareces, te apareces, te apareces Y ahora tú conoces la familia de ti Y ahora tú no eres perfecto Para que crezca contigo en el misión Y ahora tú conoces la familia de ti Y ahora tú no eres perfecto Y ahora que crezca contigo un inicio, un inicio Ya pareciste tú Ya pareciste tú Solo te ero, solo te deseo, ero Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Mira Sofía, como te mira, como te mira Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Mira Sofía, sin tu mirada Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el te hizo volar, el te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, ero Solo te ero, solo te deseo, ero Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Mira Sofía Sono loro, eh Eccoli qua Eccoli qua, i diavoli Eccoli qua, i diavoli Eva, Nadia, Giasmin, la Maria, Alessia Como te mira, dime, como te mira Mira Sofía Como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Mira Sofía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.